Con descuentos que van del 10 al 40%, más de 50 comerciantes ofertaron sus productos en la Feria de Regreso a Clases, misma que se retomó luego de más de 10 años de suspensión. Un, dos, tres. Un buen aplauso. ¿No se llevaba a cabo la feria? No, así como esta no se suspendieron. Sí, exactamente. Y hasta hoy nuevamente la implementamos. Vamos a ver, esperemos que nos vaya bien. Más de 25 papelerías y tiendas de uniformes escolares se reunieron en este escaparate para ofertar todo lo necesario para el regreso a clases. Van a dar muy buen precio, hay libretas a 9 pesos, créanme que no las van a encontrar en ningún otro lugar a ese precio. Y así como las libretas, muchos precios preferenciales en esta feria. En donde participan papelerías, participan empresas de uniformes escolares, tiendas de uniformes escolares, participan zapaterías, participan empresas que dedican a la venta de mochilas. Además del apoyo a los padres de familia, esta feria permitirá a los comerciantes recuperar las ventas que se han visto reducidas hasta en un 50%. La feria de regreso a clases que se lleva a cabo en Expocentro del Centro de Convenciones los días 2 y 3 de agosto, con un horario de 10 a 20 horas, tiene como meta la asistencia de más de 3 mil padres de familia. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.